Aquí están todos los excompañeros, entonces, los músicos que vamos a presentar a continuación. Luego vamos a estar con nuestros amigos que celebran el día de hoy sus 48 años de vida artística. Pero estábamos haciendo un poco de historia ahí, de estar de gambalinas, que los músicos que vamos a ver en este escenario llevan ya más de 50 en las tardes. Porque partieron muy niñitos a esos de los 15 años, cada uno de ellos. Saludamos también al presidente de la Unión Comunal del Centro de Arte y Cultura en nuestra comuna, don Pablo de Oríguez y sus clientes. Bien, comenzamos la historia. Por allá por el año 60 y algo, había un grupo de muchachos que comenzaban esto de la música. Tenían unos 15 años cuando formaron el trío Melodía. Eran alumnos también de la exescuela Consolidada. Ahí estaba Carlos Guerra, Germán y de la Fuente, y a quien vamos a presentar a continuación. Que conformaban el trío Melodía. Más tarde se disuelve este trío y comienza a formarse de a poco el grupo que más tarde serían Los Ángeles Negros. Bonita parte de la historia porque a quien vamos a ver a continuación en este escenario fue el hombre que le puso el nombre a Los Ángeles Negros. A él se le ocurrió cuando ensayaban en la casa de la mamá o de los padres de Germain. Y él llegó justamente a su país de la Fuente a Los Ángeles Negros. Él lo invitó para que formara parte de esta agrupación porque en un concurso más tarde en la radio la discusión de Chillán que justamente la ganaron en aquella época, año 67 por ahí, justamente dos conjuntos sancarlinos. Le fue bastante bien a los crosswiz y Los Ángeles Negros. Hoy día vamos a estar nuevamente con uno de los fundadores de esta agrupación que todavía sigue siendo historia a nivel nacional e internacional. Él es el fundador, el que le puso el nombre a Los Ángeles Negros y que también canta, porque se lo comentaba yo al comienzo, él formaba parte del trío Melodía con Carlos con Germain. Señoras y señores, un aplauso para recibir a este buen amigo que nos viene a acompañar en este aniversario, don Sergio Checho Rojas. ¡Aplausos! 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 Muy buenas noches. Gracias. Bueno, en primer lugar, Quiero agradecer a la gentileza que pidió a los Cheik, muchachos que conozco también de aquellos años, para que hablar. De haberme invitado a celebrar sus 48 años. Les agradezco un tono por haberme considerado. Y hago un poco de memoria con esto. Son 48 años. Muchos, ¿no? Sin embargo, todavía están vigentes. Pido un aplauso por ellos.